Estamos desde el lugar de los hechos, esto es el barrio Maleza Alta del municipio de Aguadilla. Pueden ver en este momento todavía se encuentra esa avioneta en el patio de esta residencia. La información oficial es que lamentablemente hay una familia en sufrimiento porque el piloto que estaba en esta avioneta perdió la vida, está calcinado y se encuentra todavía en la zona. Próximamente esa escena será tenida por las autoridades. Pueden ver que en este momento se encuentran aquí estos camiones tipo amarillo que pertenecen a la seguridad o rescate del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Pueden ver la policía de Puerto Rico. Afortunadamente vecinos no resultaron heridos. Por supuesto esto va a generar una investigación no solo de la policía sino también de las autoridades federales. Y a esta hora está con nosotros el director de manejo de emergencias de Aguadilla que nos va a estar apreciando más detalles. En efecto, los vecinos se encuentran con bien. Hay estructuras afectadas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, gracias a Dios, los vecinos también. Otra vez una persona que ha sucedido una caída, ya emergencias médicas, trabajó con ese ciudadano. Pero ya el bombero extinguió lo que es la avioneta. Estamos esperando que llegue personal del gobierno federal que va a estar haciendo una investigación referente a lo que sucedió aquí. Y luego de eso, pues entonces estará trabajando el gobierno federal y la compañía privada, el dueño de la avioneta, para entonces sacar los escombros de esta área de esta residencia. ¿Se va a investigar si esta avioneta pudo haber enfrentado algún desperfecto mecánico que provocara este lamentable incidente? Sí, esta investigación está a través del gobierno federal cuando llegue, que va a estar haciendo esta investigación y va a estar verificando qué fue lo que sucedió y cuál fue el área que estuvo esta avioneta volando antes de caer aquí, al área de esta residencia aquí en Mariosalpa. Ya ha llegado personal de Luma Energy. Es que por aquí cerca hay unos cables vivos que ellos estarán trabajando con un sede particular. No, con esto hay unos cables de hidroel, unos cables de alta tensión. Tenemos unas áreas de una residencia que ocurrieron daño en los transformadores y ellos están trabajando con esa situación ya. Gracias por estar con nosotros, teniente. Salud. ¿Esta avioneta es tipo capacidad para cuántas personas? ¿El piloto venía solo? Con un CERNA C402D con capacidad para ocho personas. Se va a estar investigando en efecto si pudo haber ocurrido un desperfecto. ¿Quiénes van a llegar hasta este lugar para continuar con esta pesquisa? Mira, va a llegar personal de homicidio de la Policía de Puerto Rico, personal de gobierno federal, que son los que están encargados de realizar este tipo de investigación cuando ocurren estos incidentes. ¿Cómo las autoridades dan cuenta de esta situación? ¿Fueron los vecinos que, pues, alarmados, llaman a las autoridades? Mira, te tengo que decir que estoy patrullando el área. Observo que vienen los camiones de rescate del aeropuerto y no es normal que esta gente salga del aeropuerto así. Los veo que van en emergencia. Procedo a seguir los camiones encontrándome con esta situación. Afortunadamente que, pues, los vecinos se encuentran con bien triste para una familia de este piloto que, pues, hoy sufre esta pérdida. Lamentablemente para la familia por su pérdida. Son hechos bien lamentables. Hay que ver qué fue lo que sucedió con esta aeronave. Qué fue lo que tuvo que cañar. ¿Los informados ya tienen una idea de la identidad de este piloto? Bueno, eso es parte de la investigación. Esa información se le estará dando posteriormente a los medios. Una vez se notifiquen los familiares y eso. Gracias por estar con nosotros. Les quiero mostrar por qué.